Sí, lo que podría haber sido o no penal, que no lo cobró el técnico, el árbitro italiano sobre Carrasco, pero al margen de todo eso me quedo con la frase del Cholo en la conferencia de prensa que simplemente dijo fuimos superados por un equipo que fue muy superior a nosotros, Borrón y Cuenta Nueva, y a pensar en la Liga y lo que se nos viene en el futuro. El Chelsea fue superior, nunca tuvo posibilidades en 180 minutos el equipo del Atlético de Madrid, se lo puede criticar mucho a Suárez, pero Joao Félix tampoco fue factor, ni Coque y Saúl en la mitad de la cancha que hoy canté, se los comió vivo a los dos, fue impresionante el partido que tuvo el mediocampista central del Chelsea, un equipo que mete fuerte, un equipo que juega bien, un equipo que va al frente con criterio, muy bien dirigido por Tuchel, es prácticamente imposible hacerle un gol, ha recibido dos desde que asumió como técnico, no ha sido una diferencia en esta serie contra un Atlético de Madrid que hoy lo adelantó a Llorente, que tanto hablamos de lo que significaba tener a Llorente más adelantado para acompañar a los de arriba y prácticamente no existió. Hay que sacarse el sombrero por lo que ha hecho el Chelsea con Tuchel y ojo que jugando así, no sé, yo creo que cualquiera, el City o el Bayern, tendrían que estar muy preocupados si les toca en el sorteo en cuartos o semis, porque este Chelsea parece no aflojar y repito, comete muy pocos errores y están cada vez mejor las nuevas incorporaciones que no habían funcionado con Lampard, ahora cada vez más fino, cada vez mejor y cada vez con más llegada al gol, así que hay que aplaudir al Chelsea con lo que ha hecho el técnico alemán. Y es que ha sido tan superior el Chelsea, Fer ha jugado tan buena eliminatoria que agarrarse a una jugada, esa de Carrasco, suena casi a excusa para el Atlético de Madrid, por más que cierto, llega en un momento del partido en el que de pitarse el penal con el 0 a 0 y dando por hecho después de que lo convirtiera el Atlético de Madrid, la serie era otra película entonces y ya. Un gusto saludarles, salvo que me haya perdido alguna declaración del Cholo Simeone que haya dado en alguna radio que yo no escuché o en algún periódico que no haya leído no he escuchado al Cholo, ni le he leído al Simeone, quejarse por esa acción puntual nosotros lo estamos rescatando porque en realidad podría haber cambiado un poco el rumbo de la eliminatoria, sí, pero quien tendría que haberlo provocado, ese cambio, tendría que haber sido el equipo de Simeone, los jugadores que puso en la cancha, habla Ricky de lo poco que pudo hacer Llorente en sus posiciones, que poco pudieron hacer muchos cuando en frente en el otro equipo tenés un conjunto mucho más metido, no hablo que el Atlético no haya estado en el partido, pero hubo unos 15 primeros minutos a donde Coque perdía cada pelota que quería entregar, a donde le ganaban cada espacio como si jugando a otra dinámica, como que si la velocidad con la que entraron cargados los jugadores del Chelsea era superior o por lo menos un punto por encima al Atlético de Madrid, Coque tarde en entrar al partido, Joao Félix termina jugando mucho más en la mitad de la cancha y ese es menos Joao Félix, Luis Suárez no puede retener pelotas y para retener pelotas y poder descargar necesitas a un centro delantero con presencia en cualquier lugar del campo y no lo dio Suárez, no dio esa presencia y en consecuencia pues el Chelsea tampoco se fue encontrando con un partido incómodo que obligaran a a Mendy a actuar de sobremanera, no pareció exigido y y terminó siendo ya una vez el el Atlético volcado hacia adelante y y asumiendo el riesgo que atacar significa cuando hay tanta velocidad en el rival que después uno dice bueno hay que darle razón al suelo por lo que propuso en Bucarest porque al final también le podrían haber clavado tres a la contra en ese partido pues con un gol a la contra ahora terminan por ampliar la ventaja y y convertir esto ya no solamente en una montaña muy difícil de superar, era un Everest. Sí, hasta antes de ese gol que convierte Sige Chandraes el partido también daba esa sensación de que no era tampoco tan incómodo para el Atlético, no era un escenario tan desconocido para el Atlético y uno pensaba en algún momento el Atlético va a ir, en algún momento el Atlético se lo va a encontrar porque de estas ya ha superado varias pero es que ese momento no le llegó nunca, no lo provocó tampoco nunca, no supo cómo hacerlo el equipo de Simeone. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos. No, coincido con todo lo que se ha dicho y principalmente con esa marcha extra que ha tenido y ese compromiso extra aunque suene raro del del Chelsea con respecto al Atlético de Madrid, uno tiene ese respeto bien ganado por el Atlético de Madrid es decir, a ver, está siendo superado, no está jugando bien, no encuentra el partido pero en realidad le ha pasado toda su vida y si hay algo que ha demostrado toda su vida con Simeone y si hay algo que ha demostrado el equipo es que aún en esos escenarios sabe competir pero la jugada del primer gol para mí marca mucho de lo que se veía en el partido. El primer gol es un contragolpe que viene de Werner retrocediendo a tirarse en el piso para que el centro que le iban a tirar a su propia área termine desviado apenas, quede corto y a partir de ahí sale el contragolpe pero queda corto y sale el contragolpe y Werner es el que se levanta de ir al piso para después transportar y terminar dando la asistencia. Era un partido donde los grandes nombres o grandes refuerzos que venían de jugar muchos minutos. Tenían que demostrar por qué valen tanto y lo demostraron los del Chelsea y no lo demostraron los del Atlético de Madrid. Ahí hay una diferencia muy grande y es verdad lo de la superioridad. Ferdis entiendo el planteamiento del primer partido, yo también creo que el Atlético de Madrid se le tiene que exigir competir mejor con el plantel que tiene así como se le ha exigido al Chelsea y está compitiendo mejor. No digo que entiendo el planteamiento del primer partido, es que excusándose ahora en el gol de contra en el que le terminan convirtiendo el primero en Stanford, bueno los dos terminan siendo de transición rápida, el Cholo dirá, podría decir tranquilamente, bueno es que no cuidarnos en la ida habría hecho que la vuelta fuese nada más que un trámite porque los dos que clavaron. Pero lo empequeñece Fer, yo entiendo lo que decís pero empequeñece al Cholo y a su propio equipo porque estamos hablando de que hay un equipo que es el cuarto quinto de la Premier League que está en su mejor momento y que invirtió mucho dinero, todo muy bien contra el líder de la liga y el líder de la liga sale a jugar con ese planteamiento empequeñecido ante el Chelsea. Entonces que si ese es el mensaje que transmite Simeone, si este es el fútbol que tiene Simeone para proponer porque no pasa por ser defensivo u ofensivo, no le vamos a pedir a Simeone que cambie su forma hoy, pero si hemos visto a un equipo que defiende y que tiene una idea mucho más clara en el pasado con respecto al de hoy. Si estuvieron los jugadores físicamente no se vieron hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya!